Abogados de la CPDH denunciaron la golpiza que ha recibido el preso político Ismael Álvarez de Carazo. Este será acusado en los juzgados en calidad de robo. En el cual nos está denunciando de que está actualmente privado de su libertad en Ginotepe, Carazo. Nosotros hemos recibido a través de comunicación de familiares de que cartas en el cual manifiesta de que está siendo golpeado. En esta referencia o en esta carta menciona de que está siendo golpeado simplemente para obligarlo a que hable y que se haga responsable de presuntos delitos en el cual no es responsable. En la otra carta que nos han facilitado señala que el que está inculpándolo es Chávez Chávez. Asumimos que es un funcionario y que si no confiesa, como lo están amenazando de subir al sistema penitenciario. Nosotros como CPDH estamos actualmente en Ginotepe, Carazo. Vamos a representarlo en un proceso judicial porque lo están acusando actualmente por el delito de robo. Pues nosotros estamos claros de que es simplemente otra artimaña por parte del gobierno de querer fabricar delitos a personas que son opositoras al gobierno. La CPDH lleva cinco casos de nuevas recapturas. Ya llevamos el caso de Jaime Navarrete, de José Santos Sánchez, de Kenis Gutiérrez. Llevamos alrededor de cinco casos de los cuales habían sido escarcelados y nuevamente, después de haber sido liberados por la ley de amnistía o por la convivencia familiar, que muchos también quedaron en ese estado legal, fueron nuevamente recapturados y sometidos a un proceso. Y lo que nos indica en este momento las nuevas capturas que se han originado en esta semana es de que los escarcelados están siguiendo, nuevamente están siendo perseguidos.